Desde la red educativa digital de Scartes, en su proyecto y Cartes y Libre, en la dirección que se observa aquí en la esquina superior izquierda, proyecto Scartes.org y Cartes y Libre en la sección de Aritmética y Arte. Allí se observa el libro recientemente publicado, la REST, el cual pueden abrir y trabajar con sus hijos, con los niños, con sus estudiantes o descargarlo desde este sitio para verlo en local. El libro es el que vemos acá, la REST es un libro también tipo flipbook, el cual en su contenido tiene una buena cantidad de objetos interactivos, como este primero que vemos acá, donde el estudiante debe contar las bolas, que en este caso serían 10. ¿Cuántas debe restar? ¿Cuántas debe quitar? y el resultado al quitar esas 3. Se presenta una animación donde quedan suspendidas las 3 y solamente el resultado son las 7 que se observan acá. Se pueden hacer cuantas restas se deseen, que es una de las características de los objetos interactivos que presentan nuestros libros, la aleatoriedad que permite que el estudiante desarrolle cuantos ejercicios. En este otro ejercicio se tiene una línea donde caben 8 bolas o hay 8 casillas en las cuales ya hay dispuestas 2 bolas de color turquesa, es decir que todavía faltan por poner 6, las 6 peores que están bajando, y nuevamente realizar cuantos ejercicios se deseen. En este otro se tiene una línea de bolas que son 9 bolas y otra de 4, la mayor son 9, la mayor cantidad es 9, la menor cantidad es 4 y la diferencia es 5. Pero también al igual que la suma tenemos el modelo de resta con los dedos, en este caso pues la resta nos daría 6, pero el niño puede mirar como es el modelo o el procedimiento de resta con los dedos. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Observemos que quedaron 6 dedos levantados, que es el resultado que está acá. 7, 8, 9, 10. Aquí serían 4, el resultado es 4. Aquí nos aparecen 3 restas para realizar los términos de la resta. Por ejemplo aquí una resta sencilla 9 menos 2 es 7 y ya el estudiante debe ir ubicando los términos de la resta. Más restas simultáneas pero con dos cifras. Otras restas que pueden ser de una o dos cifras. Y aquí para comprobar 6 menos 4 es 2 y nos aparece la comprobación que consiste en la suma de sustraendo la diferencia nos debe dar el minuendo, pero también pueden aparecer dos cifras. O en este caso que tenemos con tres cifras. Este que es muy interesante que se hace arrastrando el minuendo, luego el sustraendo. Aquí pues rápidamente, en forma casual nos dio 200. Y así para los demás ejercicios que el estudiante quiera realizar. La propiedad fundamental de la resta que sumando en una misma cantidad minuendo al sustraendo, las dos diferencias deben ser iguales. Aquí es un ejercicio interesante donde la diferencia se reparte en dos restas que van a ser correspondientes, es decir, si le resto el sustraendo a la diferencia me debe dar el minuendo o si le resto el minuendo me debe dar el sustraendo. Muy bien. Y para otros tipos de ejercicios. Resta en forma horizontal. Bien, en este caso es arrastrándolos el resultado con los números de abajo, que en este caso sería 52. O responder por escrito 89 menos 40 es 49. Muy bien. Y aquí 16 menos 5 es 11. Y puedes seguir practicando. Aquí de igual manera es ir ubicando los resultados, las diferencias de estas restas hasta terminar de realizarlas. Aquí series descendentes. Pues restando día 1 es muy sencillo. Muy bien, aquí estamos terminando 121 y se tiene como resultado una animación. Y se pueden hacer más ejercicios de serie. De series descendentes, que en este caso sería restando 9. Acercándonos un poco a las ecuaciones, es poner el minuendo y el sustraendo la diferencia en cada uno de estos ejercicios que se plantean acá. Por ejemplo, aquí 5 menos 2. Si aparece el número es porque está bien realizado. Por ejemplo, 6 menos 2 vamos a poner 3. No nos aparece el número que es el niño, el estudiante advertirá que se ha equivocado. Muy bien. En este caso es advertencia de algunas propiedades de la suma que no aplican a la resta, como la propiedad conutativa. 7 menos 3 sabemos que es 4, pero 3 menos 7 no se puede hacer con números naturales. Aquí estamos hablando de resta con los números naturales. Y lo mismo ocurre con la propiedad asociativa. Si yo asocio por este lado, 8 menos 13 es 5, y 12 menos 5 nos daría 7. Y obviamente son resultados diferentes. Problemas. Aquí arrastramos el minuendo, luego el sustraendo, se lee bien el problema. Y al leerlos nos damos cuenta que se trata de una resta. Restamos y ponemos la unidad o lo que hemos restado, que en este caso son kilómetros. Un problema similar o problema del mismo tipo. Aquí triángulo diferencias con 6 números. Lo que se pide es que la diferencia entre los números de arriba, es decir, por ejemplo, este 4 es igual a la diferencia de los números que tiene arriba. Obviamente esta no es la solución, simplemente es por mostrar el modelo. Se deja para que el estudiante lo resuelva. Y lo mismo con el cuadrado mágico y las estrellas mágicas. Esa es la última unidad interactiva. Lo regresamos nuevamente acá para que observemos algo. Y es que cuando yo estoy haciendo mis operaciones, aquí se trata también de una resta. En este caso son litros y lo mismo acá. Es para observar las herramientas que tenemos acá. Entre ellas está la calculadora, que obviamente no se recomienda para que los niños lo usen. La idea es que sepan de desarrollar las restas mentalmente. También está la impresora, que permite imprimir o guardar como un PDF y enviar al profesor los resultados que se obtuvieron en estas dos páginas en particular. Y un botón de información que orienta al usuario de cómo se debe navegar, cómo se utiliza la impresora y alguna otra información importante. Bueno, eso es todo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!